Señor Presidente, mi nombre es Amaya Coppens, soy nicaragüense y belga de 24 años y acabo de pasar 9 meses detenida arbitrariamente en las cárceles inhumanas de Nicaragua por el simple hecho de ejercer mi derecho ciudadano a la protesta pacífica, al igual que los más de 800 presos políticos que suma el régimen Ortega Murillo. Desde que salí he tenido que recuerdarme debido al asedio y amenazas constantes de los que aún seguimos siendo víctimas los nicaragüenses, a pesar de la supuesta ley de amnistía. Este tiempo debería haberlo pasado cursando mi último año de la carrera de medicina. Sin embargo, soy una de las afortunadas. Sigo viva, no como los más de 300 impunemente asesinados. Y estoy fuera, no como los más de 130 presos políticos que siguen viviendo humillaciones y torturas constantes. Entre ellos, María Ruiz Briceño, única mujer presa política actualmente, Marvin Vargas, detenido desde el 2011, y Francisco Hernández, recapturado luego de ser amnistiado. Queda mucho más por contar, pero en un minuto y medio no cabe todo lo que el gobierno nos ha hecho en casi año y medio de represión descarada. Frente a un Estado que finge demencia, venimos a denunciar que en Nicaragua sí hay dictadura. Nada está normal y urgimos al Consejo a no abandonar a Nicaragua en su búsqueda de verdadera paz con justicia por las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Muchas gracias.